Declaraciones adicionales requeridas de impuestos pagados. Additional Required Return, File and Tax Paid. Empleo. Employment. Los empleadores deben depositar y reportar los impuestos laborales. Los formularios utilizados para este propósito son los siguientes. Formulario 940. Declaración de Impuestos Federales de Empleo Anual del Empleador. FIURA. Formulario 943. Declaración de Impuestos Federales Anuales del Empleador para Empleados Agrícolas. El formulario 944. Declaración de Impuestos Federales Anuales del Empleador. Formulario 945. Declaración Anual del Impuesto Federal sobre la Renta Retenido. Copia A de todos los formularios W2. Declaración de Sueldos e Impuestos con el formulario W3. Transmisión de Declaraciones de Sueldos e Impuestos. Se permite la Declaración Electrónica de los formularios W2. Copia A de los formularios en papel. Formulario 1099. Ingresos varios con el formulario 1096. Resumen anual y Transmisión de Declaraciones de Información de los Estados Unidos. Se permite los formularios electrónicos 1099. Ingresos varios. El formulario W2. Declaración de Sueldos e Impuestos para Reportar Salarios, Propinas, Otras Compensaciones Pagadas a un Empleado debe estar preparado al final del año. El contribuyente puede utilizar el formulario W3, Transmisión de Declaraciones de Sueldos e Impuestos, para transmitir los formularios W2, a la Administración del Seguro Social. Impuesto Federal sobre la Renta. Los empleadores generalmente deben retener el Impuesto Federal sobre la Renta de los Salarios de los Empleados, para calcular la cantidad de impuestos a retener. Se debe utilizar el formulario W4 del empleado, presentado por el empleado, y las tablas de retención descritas en la Publicación 15, Guía del Impuesto del Empleador. El contribuyente debe depositar sus retenciones. Los requisitos para el propósito, como se explica en la Publicación 15, varían según el negocio del contribuyente y la cantidad que se retiene. Impuestos de Seguro Social y Medicare. Por lo general, los empleadores deben retener parte de los impuestos del Seguro Social y del Medicare de los salarios de los empleados, y el contribuyente paga una cantidad equivalente por sí mismo. Para calcular la cantidad de impuesto a retenerse, utiliza el formulario W4, y los métodos descritos en la Publicación 15. Guía del Impuesto del Empleador y la Publicación 15A. Guía de Impuestos Suplementarios del Empleador. El contribuyente debe depositar los salarios que retiene el impuesto adicional de Medicare. Los empleadores son responsables de retener el 0.9% del impuesto adicional del Medicare sobre los salarios y la compensación de los empleados y la compensación de los empleados que exceda una cantidad límite basada en el estado civil de declaración del empleado. El contribuyente debe comenzar a retener el impuesto adicional del Medicare en un periodo de pago en el que paga salarios y compensaciones que superan la cantidad límite a un empleado. No existe una contrapartida del empleador para el impuesto adicional de Medicare. Hay información más detallada en el tema impuesto adicional al tema en el capítulo 4. Módulo Impuestos Impuesto Federal de Desempleo FURA Los empleadores informan y pagan el impuesto FUTA por separado del Impuesto Federal sobre la Renta y los impuestos del Seguro Social y el Medicare. El empleado paga el impuesto FUTA sólo con sus propios fondos. Los empleados no pagan este impuesto ni se le retiene en su sueldo. Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia El impuesto de empleo por cuenta propia, Self-Employment Tax, es un impuesto de Seguro Social y Medicare principalmente para individuos que trabajan por su cuenta. Es similar a los impuestos del Seguro Social y de Medicare, que se retiene de la paga de la mayoría de los empleados. Se puede encontrar información más detallada en el tema impuesto sobre el trabajo por cuenta propia del capítulo 4. Módulo Impuestos Fechas de Vencimiento para Depósitos Por lo general, el empleador debe depositar el Impuesto Federal sobre la Renta Retenido y los impuestos del Seguro Social y de Medicare del empleador y del empleado. Hay dos calendarios de depósito mensual y semestral. Antes del comienzo de cada año civil, el empleador debe determinar cuál de los dos calendarios de depósito se debe utilizar. El calendario de depósitos que el empleador debe utilizar se basa en el total de la obligación tributaria que informó en el formulario 941. Durante un reglamento especial para los formularios 944 y 945. Los calendarios de depósito y declaraciones de impuestos no son los mismos. El empleador debe utilizar la transferencia electrónica de fondos y FTPs para hacer todos los depósitos de impuestos federales. Depositante mensual Bajo el programa de depósitos mensuales, el empleador debe depositar los impuestos laborales sobre los pagos realizados durante un mes antes del día 15 del mes siguiente. Los empleadores que depositen mensualmente solo deben informar de sus depósitos trimestral o anualmente mediante la presentación del formulario 941 o el formulario 944. Depositante semanal Depositante semanal Bajo el programa de depósitos semanales, el empleador debe depositar los impuestos laborales de los pagos realizados el miércoles, jueves y viernes para el siguiente miércoles. Los impuestos de los pagos realizados el sábado, domingo, lunes y o martes deben depositarse antes del viernes siguiente. El empleador informa de sus depósitos trimestrales o anualmente solo mediante la presentación del formulario 941 o el formulario 944. Depósitos Futa El empleador debe depositar el impuesto Futa, Federal Unemployment Tax, antes del último día del primer mes del siguiente fin del trimestre. Si la fecha de vencimiento para hacer el depósito cae en un día sábado, domingo o día festivo legal, el empleador puede depositar en el siguiente día hábil. Si la responsabilidad del empleador para el cuarto trimestre, más cualquier cantidad no depositada de cualquier trimestre anterior es superior a 500 dólares, debe depositar la cantidad total antes de la fecha de vencimiento del formulario 940, 31 de enero. Si es 500 dólares o menos, el empleador puede hacer un depósito para el impuesto con una tarjeta de crédito o débito o pagar el impuesto con su forma 940 antes del 31 de enero.